Llega Edgar Dayan Yo no sé lo que te pasa a ti conmigo Que me miro de nuevo como sospechoso Y miren que yo soy amigo mío Y me lo debo llamar a una cosa Y ojo que te empiezo el peligroso Me voy de frente bajo la escuadra Y ojo que no quiero un ay, ay, ay Ay, 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 ay Y ese cuento que te enamoré A verlo, me lo echa ahí Y ojo que no quiero un ay, ay, ay Ay, 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 ay Me disfruto el corazón de ver Repetiendo el dolor Te la canto, muchachita Que no hay margen al error Hoy te doy tu merecido Que repete y un hombre Ojo que no quiero un ay, ay, ay Ay, 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 ay Y ese cuento que me enamoré A verlo, me lo echa ahí Y ese cuento que me enamoré Que viva Mates Y volvió Gracias y de Polines Para estar con ustedes Ojo con Juyas que está aquí los años Mi gente de Mates ¿Cómo se siente? Aquí llegó la unión Díaz, Díaz ¡Tangón para ustedes! ¡Abre el ojo, Plácides! Están bien abiertos Uy, está que los sacan Mira que ya llegó el Chile a viajar Puro avión Puro avión el Chile Repítelo, Mates La unión Díaz, Díaz, Díaz ¡Tangón para ustedes! ¡Abre el ojo, Plácides! ¿Cómo dice? Díaz, Díaz Díaz, Díaz Díaz Ese cuento que me enamoré A mí no me lo echa ahí Ese cuento que me enamoré A mí no me lo echa ahí Ese cuento que me enamoré A mí no me lo echa ahí Díaz, Díaz Díaz, Díaz ¡Vamos! ¡Oye, Juan Carlos! ¡Y mis chicos de la salada! ¡Oye, Juan Carlos! Buenas noches mate Que Dios me los bendiga a todos Y estamos en modo avión